Bienvenidos a la rueda de prensa del entrenador de Real Madrid, Carlos Lanchelete. Empezamos con Real Madrid Televisión. Hola, míster. Victorio Calero, directo para Real Madrid Televisión. Mañana el Real Madrid juega la ida de los octavos de final de la Champions ante un buen equipo como es el Leipzig. ¿Cómo llega su equipo? ¿Cómo llega el Real Madrid? ¿Y qué nos puede también apuntar del rival? Gracias. Bueno, como llegamos, llegamos bien. Porque creo que tenemos una buena racha, estamos en un buen momento. El equipo está ilusionado, motivado, vuelve a la Champions, que es una competición que nos gusta mucho. Jugamos contra un rival potente, un rival de calidad. Un equipo que juega un fútbol de intensidad, con mucha calidad de enfrente. Entonces, hay que plantear un partido completo, el aspecto defensivo, sobre todo, y también el aspecto ofensivo. Ahí tenemos la calidad. Fernando. Chao, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Fernando Burgos, Onda Cero. Hoy se cumplen... Vaya por Dios. Hoy se cumplen... He tirado al agua. Seis meses del comienzo de la temporada, ya por el 12 de agosto. Han pasado 34 partidos y su equipo solo ha perdido dos. No sé si es la... Queda lo más importante, confirmar la Liga y volver a ganar la Champions, pero no sé si está siendo la mejor temporada de su carrera y si ve al equipo más fuerte, con más opciones, que las dos últimas temporadas, donde una ganó y la otra se quedó en semis. Bueno, no sé si es la mejor, no lo sé. Creo que sí. Como racha, sí. Realmente, en todo este tiempo, mis equipos han perdido solo dos partidos, como hoy. Veo un equipo sólido, veo un equipo serio, motivado, con un buen ambiente, con todos los que aportan, con todos los que no se quejan. Entonces, de momento es todo bien, pero estamos ahí a ver qué pasa, a esperar. Llegamos a este momento de la temporada bien, también con todas las dificultades que hemos tenido, hemos sido capaces, gracias al carácter, a la calidad de los jugadores, a sacar el mejor nivel, también si hemos tenido muchos problemas. Miguel Ángel. Hola, míster, buenas tardes. Miguel Ángel Ara de Marca. Le quería preguntar, si viendo el partido de la otra día de Vinicius, contra la Almería, él ha entendido que estando así, tan metido en los partidos, es como puede ser el mejor del mundo. Gracias. Bueno, he dicho, si Vinicius es capaz de jugar como ha jugado contra el Girona, obviamente es un jugador que marca la diferencia, en asistencia, en continuidad, porque creo lo que destaca de Vinicius, que siendo un jugador de gran calidad, que utiliza mucho la intensidad, en el sprint, en los regates, lo que destaca es la continuidad, con la cual él es capaz de hacer las cosas de manera constante para todos los 90 minutos. Entonces, hay muchos equipos que aguantan al principio, hay muchos equipos, hay muchos rivales que en la segunda parte bajan el nivel físico, obviamente, esto es lo que destaca más de Vini para mí. Hola, Míster, Javier Cáceres del diario alemán Süddeutsche Zeitung. Creo que hay un consenso bastante generalizado de que Toni Klos está jugando una de sus mejores temporadas, y no la mejor. Le quería preguntar, ¿a qué atribuye eso? ¿En qué contexto futbolístico se desarrolla mejor el juego de Toni? ¿Y ve ese contexto posible en la selección alemana? Bueno, para mí es difícil decir que es la mejor temporada, porque siempre es la mejor. Creo que el porcentaje que tiene, es suficiente mirar a la estatística, creo que el porcentaje que tiene hoy de pase es el mismo porcentaje que tenía hace 10 años y que tenía cuando jugaba en el Bayern. Su calidad no ha cambiado, siempre está ahí. Lo que destaca más es que creo que está jugando en un equipo con mucha energía y sus calidad, en el manejo de la posición, del tiempo de juego, destaca más por esto. Los jóvenes tienen una energía increíble y él, dentro de todo esto, se encuentra muy bien. Buenasera, Carlo Irma d'Alessandro Mediaset. Allora, ¿Nessuno crea a un Real Madrid un po' inferiore, visto il pacchetto di infortunati abbastanza corposo, casi tutta la difesa titolare fuori? Non ci sarà Bellingham, che è comunque il miglior marcatore del Real Madrid. Però, lo scorso weekend, il Real Madrid mette una mano forte sul campionato Y lo he dicho, Toni Kroos, llega febbraio, llega el momento en el que en Champions League en particular inizamos a sentir el gusto de las fiestas. En el tuyo caso, en más, hay un rinnovo con Real Madrid, la pregunta es ¿cómo se hace a tener alta la fame en este Real Madrid, en este momento contingente en el que no hay tus hombres al mejor y como se hace Carlo Ancelotti, el entrenador, que prolonga con Real Madrid a tener alta la suya ambición? Como contesto. En español. En español. La motivación siempre es alta porque me gusta primero lo que hago y me gusta donde lo hago. Y después me gusta la plantilla que tengo, los jugadores que tengo. Esta es la motivación. La verdad es que, como he dicho, vuelve la Champions para nosotros, para el madridismo la Champions es la competición más importante. porque donde este club ha tenido más éxito, intentaremos hacer lo mismo esta temporada. Vamos a competir, por cierto, vamos a luchar, vamos a ganar, no lo sé, porque nadie en este momento de la competición lo puede saber, pero que vamos a luchar y a competir. Cierto, empezaremos mañana, porque mañana es un partido duro, difícil contra un equipo fuerte. Andrés Rubio. Andrés Rubio. Gracias. Andrés Rubio. Andrés Rubio. Que tienen distintas características, pero creo que lo podemos hacer bien también mañana. Obviamente, Bellingham es un jugador muy, muy importante, como lo ha estado, como lo es Courtois, como lo es Militao, pero, como he dicho también la semana pasada, creo que esto ha sido una oportunidad para ser más motivado. Iván. Iván. ¿Qué tal, Carlos? Iván Martín, de Oquidiario. Mañana es una nueva competición, después de la Copa del Rey no se jugó a otra casa que no fuese a la Liga. Yo te quería preguntar por la portería, no nos has dicho si vas a cambiar, si vas a mantener a Lunin, quería saber si lo tenías claro y si no lo podías decir. Yo lo tengo claro. Tú no preocuparte demasiado. Mañana lo vas a saber. Adelante. Hola, Carlos. José Padilla, Defensa Central. Has estado escuchando a Cross. ¿No te da rabia con lo bien que está que diga que todavía no tiene claro si va a seguir en el Real Madrid? No, rabia, obviamente no. Creo que lo que va a tomar será su decisión. Hay que respetar este tipo de decisiones. Yo creo que uno, por lo que pienso yo, tiene que parar a lo más alto. Pero tiene que elegir el tiempo justo cuando es lo más alto. Para Toni Kroos este año puede ser lo más alto. No lo sé. Puede ser también el próximo año lo más alto porque, como hemos dicho antes, su rendimiento desde que empezó a jugar ha sido siempre el mismo rendimiento. No es que ha tenido altas o bajas. Tiene un rendimiento de un nivel muy alto, muy continuo. Pero creo esto, que un jugador tiene que parar a lo más alto de su carrera. Como un entrenador, creo. David. Hola, David Álvarez del País. Una de las cosas que ha dicho antes Toni Kroos, ha preguntado a un compañero, es que lo que más le sorprendía a esta edad, a los 34, no es cómo tiene el cuerpo, sino sentir que todavía tiene ganas de seguir ganando, que tiene apetito. Usted, que también ha sido jugador, ya entrenaba a muchos jugadores. ¿Cómo de difícil ve que es conservar esto? Y luego, cómo de raro es que usted también tiene otros, como Modric, que a los 38 siguen con esa hambre, ¿no? Sí, porque al final la motivación más grande no son tantos los títulos o el dinero. La motivación más grande es que para estos jugadores que juegan al fútbol. Es jugar al fútbol. Y nada más. A él le gusta mucho jugar al fútbol. Lo hace muy bien. Es muy respetado por esto. Entonces, esta creo que para él es la motivación. Y hasta que no pierde esto, creo que puede seguir. ¿Tatiana? ¿Míster? Aquí Tatiana Mantovani, TNT Sports Brasil. ¿Vamos de Brasil? ¿No te iba a preguntar? ¿Quieres que pregunte de alguien? ¿No te iba a preguntar de Brasil? ¿Quieres que pregunte de Brasil? Sí, ayer ha salido de los Juegos Olímpicos. Sí, lo siento. Bueno, ¿te puedo preguntar por usted? Sí. Vale. Esta mañana el entrenador de Leipzig ha dicho que lo más difícil para un entrenador es poder convencer a los jugadores de poner su idea en el campo. El otro día después del partido, Vinicius ha dicho, Chouameni parece central, Carvajal parece central, Camavinga parece un lateral. ¿Cómo haces para convencer a los jugadores de poner en campo las ideas que tiene y esa necesidad que el equipo está teniendo esta temporada? Bueno, tiene que ser, obviamente convencer a los jugadores es muy importante, pero tú tienes que tener en cuenta que se puede convencer al jugador. Entonces el jugador es muy claro. Tú cuando hablas con él vas a entender muy bien si quiere o no quiere jugar en esta posición. Creo que casi todos me han dicho que no tienen problema porque tienen en cuenta la dificultad que tiene el equipo y quieren aportar en este sentido. Pero obviamente le pregunto, no voy a meter al jugador que no le gusta jugar en una posición, como no voy a utilizar una estrategia donde el jugador no está convencido que se puede hacer. Entonces, forzar las cosas nunca, intentar de conversar, obviamente sí. Mario. ¿Qué tal, míster? Mario Cortegana de Athletic. Bueno, como nos la pone en la línea de gol, si nos puede decir qué jugador o jugadores le han dicho que no a jugar en una posición. Y también si el hecho de que Brahim en los anteriores partidos con Bellingham ausente haya sido el titular, ¿es una buena pista para que pensemos que mañana va a ser él también? Sí, sí, es una buena pista, pero obviamente tenemos otras opciones que tengo que tener en cuenta. Es un equipo, por ejemplo, Leipzig muy fuerte en balón parado. Para Brahim el balón parado no es su mejor calidad, no es un gigante. Y después tengo que tener en cuenta que Carvajal como central ha jugado muy bien. Entonces pensar, lo voy a quitar como central, no sé, entonces lo pensaré. ¿Qué tal, Carlos? Sergio Horas del desmarque de Mediaset. De los problemas en defensa, ¿qué le preocupa, entre comillas más, después de todo lo que ha dicho que no le preocupa prácticamente nada, que un jugador salga de su posición para jugar de central o esa falta de centímetros, teniendo en cuenta sobre todo que el delantero del Leipzig mide prácticamente dos metros? No, no es que no me preocupo de nada, no, me preocupo mucho del partido de mañana. Porque la preocupación es un aspecto importante para preparar a lo mejor la estrategia del partido. Una cosa más importante, una de las más importantes mañana, es tener en cuenta que este equipo ha marcado en toda la temporada el Leipzig, 26 goles en transición. Entonces en contra es un equipo formidable porque tiene delanteros muy rápido y con mucha calidad. Olmo lo conocéis muy bien, todos los cuatro están muy bien. Entonces ahí creo que es un aspecto importante del partido, vigilar bien para intentar evitar transiciones. Si somos rápidos nos da tiempo a las dos últimas. Hola, Jorge Picón para Relevo. Una de las cosas que ha dicho Toni Kroos ha sido que se está pensando si volver a la selección alemana. Usted como su entrenador, ¿qué le recomienda? Porque también es desgaste, ¿no? En el caso del Real Madrid para Toni, pero no sé si usted le recomienda ir, si no. Bueno, no sé, yo creo que Toni Kroos tiene el derecho de elegir lo que quiera. Creo que es una competición importante, la Eurocopa, de volver a jugarla con Alemania, le puede venir bien. Pero respetamos sus decisiones, él tiene el derecho de elegir lo que quiera. Hacemos la última pregunta. Por aquí, Mister, a su izquierda. Buenas noches, Daniel Chanona para Televisa Univision. Uno de los objetivos que tenía usted cuando recién llegó era gestionar paulatinamente esta transición generacional en el equipo. Muchos de los jugadores de nueva generación hoy son ya referentes de este Real Madrid. ¿En qué proceso se encuentra este cambio generacional del equipo? Creo que es una transición natural, no tenemos que empujarla. Es bastante natural, algunos leyendas han salido, otros se quedan aquí. Yo creo que la base de todo esto ha sido una falta de ego de los veteranos que ha permitido a los jóvenes de adaptarse muy bien a esta plantilla y a este club. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.